Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de los 235 años que se conmemoran hoy, 16 de marzo, de la Revolución de los Comuneros en el municipio del Socorro. Con diferentes actos culturales y presentaciones artísticas, se llevará a cabo la celebración y el homenaje de este día. Hoy con un desfile y la realización del mercado campesino, se conmemoran el Socorro 235 años de la Revolución de los Comuneros. Actos culturales engalanarán esta magna fecha que contará con la visita de autoridades del orden departamental. El evento también contará con la participación de los colegios con obra de teatro con los momentos álgidos de la historia socorrana. Por otra parte, les cuento que el Ministerio de Cultura realizará taller sobre arraigo patrimonial en el municipio de Vélez. Durante los días 17 y 18 de marzo, en la Escuela de Carabineros de Vélez, Santander, se realizará el taller sobre temas culturales, evento organizado por la Corporación de Cultura y Turismo del municipio, en donde están invitados alcaldes, líderes y gestores culturales. La importancia de la presencia de los alcaldes de la provincia es más que fundamental para que se concienticen y genere escenarios a partir de este taller en cuanto a la cultura se refiere. Además, será un momento en el cual se creará todo el proceso requerido para crear listas patrimoniales de cada municipio y sean inscritas en el Ministerio. Pero para ello, se requiere que los alcaldes conformen los consejos municipales de Cultura, con base en la Ley 1185 de 2008, y que sean operativos para acceder a los recursos. Otro objetivo, y quizás el más importante, es salvaguardar el canto de la guabina y el baile del torbellino. Es decir, que sean patrimonio municipal, departamental, cultural, nacional y por último, que sea reconocido mundialmente. Hemos llegado al final, gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con TeleSan.